Música Queridos hermanos y hermanas, aquí está el pan para hoy. Aquí está tu alimento especial para este día. Está tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, versículos 1 a 7. Evangelio correspondiente a la Eucaristía de hoy. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Les decía, cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con la hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan de noche se repetirá a pleno día. Y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tienen que temer, se lo digo yo. No se venden cinco gorriones por dos cuartos, pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de sus cabezas están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Este evangelio nos habla del abandono nuestro en Dios. Nuestra confianza en Dios nos cuida como un pequeño gorrión tan delicado y tierno. Así nos cuida. Hasta de nuestra cabellera está pendiente. Es decir, nos cuida hasta en los detalles. Mira hasta los detalles, niños, de la vida. Nos ama, nos cuida. Esto me hace recordar de una historia que conocí en estos días. Manizales está situada en medio de muchas montañas. Hay una que es la más alta, el Nevado de Ruiz. Está a 5.400 de altura. Manizales a 2.500. En estos días me encontré, óiganlo bien, con una anciana de 80 años. ¿Y qué me contó? Me contó algo que me parecía increíble. Y me dijo, padre, ¿cómo le parece que el mes pasado tuve una experiencia de la mejor de mi vida? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, preciosa? ¿Cómo le parece, padre, que yo me tiré en parapente desde el Nevado de Ruiz hasta cerca de la Ainea aquí en Manizales? No puede ser. No puede ser. Sabemos lo que es el parapente, ¿verdad? No tirarse y a merced del viento ir hasta lograr caer en un sitio seguro. Pero, ¿cómo lo hiciste? Es increíble. Y me dijo, padre, no lo hice yo sola, ni riesgo. Sino que mi nieto, que es parapentista muy connotado, me invitó. Y yo le dije, hijo, si voy contigo, querido nieto, yo me tiro. Y me le aferré y me amarraron bien y nos tiramos e hice la gran experiencia, una de las grandes de mi vida. ¿No será que a ti y a mí nos hace falta pegarnos con confianza a Cristo? ¿No será que nos hace falta seguir con confianza a Jesucristo? Por donde nos lleve. Que tenemos que hacer un brinco inmenso de la vida. Que tenemos que hacer un cambio inmenso. Pues lo hago, no hay problema. Que tengo que ir allí o allá. Pues lo hago si es con Jesucristo y si es guiado por Él. Por eso, Señor, hoy con este Evangelio, yo te digo, yo me quiero apegar a ti siempre. Contigo a donde haya que ir. Contigo lo que haya que hacer. Contigo, sea como en el matrimonio, en el dolor o bien en la alegría, en la enfermedad o en la salud, en el triunfo o en el fracaso, como en el matrimonio. Pero si es contigo, Señor, vale, lo viviré. Señor, yo hoy me acojo a ti, me aferro a ti. Llévame por donde quieras, que sé que contigo no hay peligro. Contigo no iré a la llena, contigo iré al cielo hermoso y cálido. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.